1, 2, 1, 2, 3, va ¿De qué manera te explico? Que se me corta la respiración cuando me estás mirando Te me volviste el centro de atención y no sé desde cuándo Quisiera descifrarlo Porque me está matando estas ganas absurdas de estarte pensando ¿De qué manera te digo? Que estoy a nada pero a casi nada de robarte un beso Pero de pronto me dejas de hablar y no lo hago por eso No sé cómo confieso Que no quiero ser tu amigo ni tu confidente, quiero más que eso ¿De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco? Que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro Me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño Pero la realidad es que no es realidad, es que esto es solo un sueño ¿De qué manera yo te hago entender que esto me debilita? Y aunque me lo callo es mi corazón que siempre me lo grita Quisiera confesarlo pero me da miedo cruzar esa puerta Porque siendo su amigo es la única manera de tenerla cerca Yeah, ey, no sé qué pasa que me tiene la cabeza mal Esto es difícil que suceda, esto no es normal Cupido me descarga un arsenal Pero con la persona equivocada porque yo te doy igual Por eso parece, mientras el gusto por ti crece Tú estás con ese, que la verdad no te merece Tú dándole de todo y te sale con pequeñece Y yo queriendo que así sea por un error me bese Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio Quisiera hablarte, decirte lo que por ti siento Esto me va a matar si no lo digo Ya soy un panamás Ya no sé de qué manera yo te hago entender Que esto me tiene loco Que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro Me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño Pero la realidad es que no es realidad Es que esto es solo un sueño ¿De qué manera yo te hago entender que esto me debilita? Y aunque me lo callo es mi corazón que siempre me lo grita Quisiera confesarlo pero me da miedo cruzar esa puerta Porque siendo su amigo es la única manera de tenerla cerca No sé cómo confieso Fierro De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Y voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Fui Tu gran amor Tu eco, tu voz Tu amanecer La compañera de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil de olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que amé Y pensar que ayer te tome entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Ay, no Ay, no Te quiero huir Quiero llorar Dejarlo atrás Echar a andar Romperlo todo y empezar Romperlo todo y empezar Adiós Yo te digo adiós Y sin volver la vista atrás Iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Otra duerme junto a ti Es difícil de olvidar Comprender Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que amé Y pensar que ayer te tome entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Hoy se lleva lo que amé Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer No sé por qué No sé qué hacer Tú buscaste otro querer Hoy se lleva lo que amé Hoy alegro Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer Ahora quédate con esa Que los cachos te van a poner Hoy se lleva lo que amé Mentiroso Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer Contigo no volveré ¡Pah! ¡Paya! ¡Échalo pa' allá! Y para ti ¡Llegó Brunela! Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que amé Y pensar que ayer te tome entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana No sé si lo que amé No sé si lo que amé No sé si lo que amé Y ahora eres de mi hermana Y ahora eres de mi terreno Lo que amé No sé si lo que amé Te da No sé si es lo que amé Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres, éramos tres Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídeme, le perdona a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Veo que llegaste sola, que ya te has tomado No sé cuántas copas para comportarse Esta no son horas, déjate llevar Vivo a unas cuantas cuadras, tengo una terraza y fría la champaña Tengo una guitarra que muere de ganas por tocarte ya Perdona si te hablo de frente, tú pensarás que soy un demente Me gustas demasiado, te gusto demasiado, pa' que disimularlo Esta noche te conviene, dejar que nuestros dueños hagan lo que quieren Mandemos al carajo a esta timidez que ahora nos detiene Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas De solo imaginarme junto a mi princesa Me tiemblan las piernas Esta noche puede ser que sea la primera Pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena Había un hombre extraño detrás de ti Dijiste no hagas caso que es solo un amigo Ella lo despido y me voy contigo Luego se formó la gozadera Pusieron rega y salsa de la vieja Mi mano resbalaba en tu cadera ¿Y tú qué me dejabas? Perdona si te hablo de frente Tú pensarás que soy un demente Me gustas demasiado, te gusto demasiado, pa' que disimularlo Esta noche te conviene, dejar que nuestros dueños hagan lo que quieren Mandemos al carajo a esta timidez que ahora nos detiene Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas De solo imaginarme junto a ti princesa me tiemblan las piernas Esta noche puede ser que sea la primera Pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena Esta noche ser especial, solo déjate llevar Esta noche te conviene, dejarte llevar y seguir mi plan Deber que nuestros labios hagan lo que quieren No te pongas límites y veras lo que sucede Esta noche te conviene, soltar la rienda a lo que sueñas y no te atreves Tus manos, mis manos, tus labios, mis labios Deja los que ellos entienden Esta noche te conviene, quítate el reloj Tu tiempo soltó, que nuestros labios hagan lo que quieren Páltate y sigamos donde la noche nos pierde Esta noche te conviene, dejar que nuestros labios hagan lo que quieren Mandemos al carajo esta timidez que ahora nos detiene Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas De solo imaginarme junto a ti princesa me tiemblan las piernas Esta noche puede ser que sea la primera Pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que lo tuyo, yo sabía que lo tuyo Yo sabía que lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que hoy día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que hoy día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero está delirando ya De lo que hoy día ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Desde yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un giornal Ya me, 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 me Oh, a lo grande Y aquí en mi emoción, Bábalo ayer, E-Qua, E-Qua E-Qua E-Qua, bábalo ayer, E-Qua E-Qua viejo E-Qua Bábalo ayer, E-Qua EQUA BABA EQUA BABALUBA EQUA Que yo va a subir y usted va a bajar Con los zapatos de chengote Ay changote y mi changota Chengota y no yo gota Ay babalúa EQUA Padre mío se rezará Ay padre mío San Lázaro Padre mío se rezará Para el pedacito de mi vida A gozar No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ay todita la noche cariñito Me la paso en vela mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios no hagas desdicheado a mi corazón Que vacío allí en mi alma Que amargura y amargura en mi existir Siento que me hace falta Yo no sé sin ti Yo no sé sin ti vivir Yo no sé sin ti vivir Santa Bárbara bendita Para ti surge mi amor Para ti surge mi amor Para ti surge mi amor Y con emoción se inspira Y con emoción que me hace falta Que viva la noche cariñito Que viva la noche cariñito Que viva la noche cariñito Y con emoción que me hace falta Y con emoción que me hace falta Y por ti con emoción que me hace falta Música Ay, esta es la tecla M para la selección Dios en el cielo, lío en la tierra Como en Malvina preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer De chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha En donde sea la pelota no se mancha Es el deseo de verte jugar Dale Argentina que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Despacito check Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Esta locura, esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea te alentaré Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder Te voy a querer, te voy a querer Donde sea la pelota no se mancha Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder Tengo un diablito que le hablo de lo nuestro Y que me guarda el secretico Y un angelito que me dice Que no siga cometiendo ese delito Sé que está mal, pero qué le hago Si yo me volví esclavo de tus besitos Soy de estar tranquilo Pero si es contigo La vida me complico Mi pecadito eres tú Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal Pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú Es que más quiero ocultar Pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia Evidencia no hay que dejar Porque de ti no me quiero alejar Aunque esto me pueda perjudicar Ya tiene duele el corazón Pero por ti es que late No me puedo negar Por más que el trate Lo nuestro no puede ser No puedes usar Por eso es que mi sal Yo te tengo guardado Con un nombre a la mujer Para evitar que él Vea que soy infiel Pero hay momentos Donde llega la rutina Y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No te quiero ilusionar Pero es para que esto se termina Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal Pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú Es que más quiero ocultar Pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia Qué mal Que esto que tengamos sea ilegal Pero más que sea un amor real Nos toque ocultarlo Por el bien de los dos Quisiera que lo nuestro fuera Lo más que un amor de cama Pero entiendo que hay que proteger Esta reputación de dama Que tienes ante la gente No te lamentes Lo que yo estoy sintiendo Tú también lo sientes Sé que lo quieres Incondicionalmente Pero hay momentos Donde llega la rutina Y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No me quiero ilusionar Pero aquí estaré por si terminan No te lamentas 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 Yo tengo un bote del tamaño de un crucero Que anda con novias con más trasero que cerebro Una mansión tan grande como el choliseo Pero vacía como una playa en el invierno Si ya lo han dicho otras canciones lo reitero Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero No puedo comprar en una tienda amor sincero No hay quien me lo venda y es lo único que quiero Sin eso que va, sin eso ni amar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus besos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo Te digo que va, te digo ni a dar No tengo nada, nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas Tengo un anillo de piedra lunar No me lo quieres aún aceptar Quiero llevarte al altar y no puedo No te convence mi amor verdadero Más asesores, más abogados Que amigos con lo que irme he trago Estoy más solo que la propia luna Ay tú tienes la cura Y no puedo comprar en una tienda Y no puedo comprar en una tienda amor sincero No hay quien me lo venda y es lo único que quiero Sin eso que va, sin eso ni hablar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus besos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo Te digo que va, te digo ni a dar No tengo nada, nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas ¡Hombre! 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 ¡A la alegría, a la alegría, a la alegría, a la alegría! ¡A la alegría, a la alegría, a la alegría! ¡A la alegría, a la alegría, a la alegría! ¡A la alegría, a la alegría! ¡A la alegría, a la alegría! ¡A la alegría, a la alegría, a la alegría! ¡A 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 la alegría, a la alegría, a la alegría! ¡A la alegría, a la alegría! ¡A la alegría, a la alegría, a la alegría! ¡Tú besaste muchos príncipes buscando amor! ¡Te errochaste sentimientos! ¡Nadie te entendió! ¡Tantas huellas en tu cama! ¡Pero yo fui quien selló tu corazón! ¡Tú has bañado en cien amores! ¡Sin saber por qué has querido! Fuertemente no a este nivel Y me cuenta la de mojada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo El amor has hecho el amor Solo conmigo Ay mami, ay mami Solo conmigo Que soy distinto desde que te conocí Que cada día pienso un poco más en ti Es un peligro que no puedo detener Es la frase dulce que no sé cómo empezar El beso suave imposible de olvidar Esa mirada que produce timidez Es que a medianoche Me despierto y pienso en ti Y voy buscando tus recuerdos por ahí Figúrate que tú te sientes como yo Figúrate que a ti te pasa igual que a mí Peligro de amor Peligro de amor Que casi no se ve Peligro de amor Peligro de querer Peligro de amor Debe ser así Peligro de amor Peligro de amor Amarte hasta morir Peligro de amor 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 Es ya media noche Me despierto y pienso en ti Y voy buscando tus recuerdos por ahí Figúrate que tú te sientes como yo Figúrate que a ti te pase igual que a mí Peligro de amor Que casi no se ve Peligro de amor Peligro de querer Peligro de amor Debe ser así Peligro de amor Amarte hasta morir Peligro de amor Es el tuyo y el mío Peligro Un amor hasta morir Peligro Y por siempre ser feliz Peligro de amor Peligro del bueno mi amor Peligro Que casi no se ve Peligro de querer Peligro Un amor que nunca perderé Peligro de amor Es lo que te define Peligro Una mujer como tú Peligro En este mundo nunca va a existir Peligro de amor 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 En este mundo se puede ver Peligro Lo que siento por ti Es un amor hasta el fin Te quiero Preciosa Tú sabes Eh, Romeo Olvídate de ella Lléveme al bar, por favor Lléveme al bar, por favor Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste En nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero eche más Maldito sentimiento La cuenta La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame al bar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste En nuestros niños por tu culpa Ahora quiero dejar mi vida en un bar Viene Mira Yo sé que Estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar Siendo huerfanito Y dile a la niña Que su mamá fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques Un, dos, un, dos, tres, va De qué manera te explico Que se me corta la respiración Cuando me estás mirando Te me volviste el centro de atención Y no sé desde cuándo Quisiera descifrarlo Porque me estás matando Estas ganas absurdas De estarte pensando De qué manera te digo Que estoy a nada Pero a casi nada De robarte un beso Pero de pronto me dejas de hablar Y no lo hago por eso No sé cómo confieso Que no quiero ser tu amigo Ni tu confidente Quiero más que eso De qué manera yo Te hago entender Que esto me tiene loco Que se me hace difícil Disimular cuando me hablas de otro Me la paso soñando Que de esos ojos Yo soy el dueño Pero la realidad Es que no es realidad Es que esto es solo un sueño De qué manera yo Te hago entender Que esto me debilita Y aunque me lo callo Es mi corazón Que siempre me lo grita Quisiera confesarlo Pero me da miedo Cruzar esa puerta Porque siendo su amigo Es la única manera De tenerla cerca Yeah Ey No sé qué pasa Que me tiene la cabeza mal Esto es difícil Que suceda Esto no es normal Cupido me descarga un arsenal Pero con la persona equivocada Porque yo te doy igual Por eso aparece Mientras el gusto por ti crece Tú estás con ese Que la verdad no te merece Tú dándole de todo Y te sale con pequeñece Y yo queriendo que así sea Por un error me bese Hay algo en tu mirada Que recorre mi silencio Quisiera hablarte Decirte lo que por ti siento Esto me va a matar Si no lo digo Si no lo digo Ya soy un panamás Ya no sé de qué manera Yo te hago entender Que esto me tiene loco Que se me hace difícil Disimular cuando me hablas de otro Me la paso soñando Que de esos ojos Yo soy el dueño Pero la realidad Es que no es realidad Es que esto es solo un sueño De qué manera yo Te hago entender Que esto me debilita Y aunque me lo callo Es mi corazón Que siempre me lo grita Quisiera confesarlo Pero me da miedo Cruzar esa puerta Porque siendo su amigo Es la única manera De tenerla cerca No sé cómo confieso Fierro Ánimo De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos Ánimo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Y voy a tenerte Música Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música